Estamos con Matías Jerez, jugador de la S1-19 de la Kachwager. Primero tu impresión de este 3-1 ante Deportes Valdivia acá en el Federico Kachwager. Bueno, buenas tardes. Encuentro que fue un partido peleado, disputado por ambos equipos. Pero que al final los huevos que le pusimos nos permitieron llevarnos este buen resultado que fue nuestro oro. Así que ahora nos vamos felices y a seguir trabajando, porque ahora viene un rival difícil que es la U. Así que sigue poniendo en la semana. ¿Jugando en zona defensiva, pero igual llegando al gol? Sí, eso es lo que me dice el profe. Que primero tengo que marcar y si tengo algún espacio que pueda subir. En el primer gol tenemos la fotografía incluso en donde tu rechazo al momento de saltar es bastante alto. Muy buen cabezazo, un muy buen golpe. Pese a que un minuto antes había alguna discusión con algunos jugadores de Valdivia. Sí, bueno, fue una jugada donde empecé a discutir con el rival y bueno, vi que Michael tiró el centro y aparecí solo por el segundo palo. ¿Y esta sub-19 para qué está? Bueno, esta sub-19 está para grandes cosas. O sea, nosotros hemos perdido partidos de puro pavo, 1-0, 2-1. Pero ahora aquí hoy he mostrado que poniéndole huevos, garra, se le puede ganar a cualquier rival. ¿Algún saludo? Bueno, un saludo para mi papá, para mi mamá, para mis cuatro hermanos y para toda mi familia que siempre me está apoyando. Estuvimos con Matías Jerez para el blog Aguantelota. Muchas gracias.